Hola amigos, saludos a todos, bienvenidos al PCC, soy SeñorRyu. Arriba está mi guasal por precios o cualquier cosa me comunique. Hoy le presentamos Huawei Mate 10 Pro, de celular Ultimate de Huawei en año 2018. Lo recién salió casi, está cerca de $1.900 dólares. Hoy está súper oferta de estado 10x10, excelente funciones y la presencia.